¿Quién rayos juega en Juárez y por qué son unos malditos cracks? Su portero es más viejo que el director técnico. ¿Qué son Juárez? No lo sé, tú dime. ¿Los Bravos de Flanes? El checa al portador que juega en la frontera. Ah, los del uniforme de los X-Men. Estoy feliz y enojado. Así eran la serie de comentarios despectivos contra los Bravos. Pero cómo da vueltas la vida. Actualmente los Bravos son la gran revelación del torneo. El otro es San Luis y ya les hicimos un espectacular video para que vayan a verlo, por cierto. En este torneo ya le ganaron a la América, golearon a Toluca y a Pumas exhibieron a Chivas. Los Bravos no tienen miedo a nada, obviamente. Bueno, bueno, bueno. Tal vez al LFC que los goleó en la Leeds Cup. Pero ese es otro tema. Ya lo pasado pasado, no vivamos del ayer, ¿no? Hoy por hoy los Bravos son una realidad. Aquí te contamos cuáles son los secretos detrás del momento de los de la tierra. De Juan Gabriel. Dicen que un buen equipo inicia desde la portería. Y los Bravos tienen a una leyenda. Alfredo Talavera. Ya tiene casi 41 años de edad. Pero eso no le ha bajado a sus espectaculares reflejos. Un líder dentro del campo que también tiene esa peculiaridad. Es más viejito que su entrenador. Diego Mejía, de quien hablaremos más a detalle en unos momentos, apenas tiene 39 años de edad. Hablemos de los defensas primero. Los hombres de hierro. Y hay que empezar con José Juan García. Calladito, calladito. Pero el defensor de 27 años de edad es el jefe de la central de Bravos. Sin hacer muchísimo ruido, está convirtiéndose en un referente. Aprovechando los momentos está también Diego Campillo. Era cuestión de tempo para que el juvenil comenzara a brillar con los Bravos. Chivas lo echó por la puerta de atrás. Y ahora el defensa, 21 años, va ganando su lugar. Y ya hizo hasta un golazo, ¿eh? Lo de no creerse, pero inamovible en el equipo de Mejía, el Chaka Rodríguez. Como en sus mejores tiempos, sube, baja, ataca, desborda. Está tomando un gran segundo aire en la frontera. Cerramos con dos jugadores claves y que también son de bajo perfil. Uno es Aldo Cruz. El mexicano ha venido dando de qué hablar gracias a su constancia en la lateral. El otro es el explosivo colombiano Moisés Castillo, central de 22 años, que ha venido ganando minutos y dejando buenas cosas. Llegamos a la media y aquí la cosa se pone bastante bien. Está Javier Salas, que ya sabemos perfectamente que es un trotamundo de la Liga MX. Otro que se da de top es Chivas. Y es que, ay, mi Chivas, mi Chivas. Pero bueno, al menos están en Bravos. Estoy hablando de Sebastián Pérez Buquet. Ahí, calladito, también, poco a poco va haciendo su carrera en la frontera con todo su descaro y futa atrevido. Y aquí otro jugador bien recordado por llevar años picando piedra en la Liga es Diego Chávez. Sí, el jugador clave. Bravos también le da chance a Juvena Iglesias y es Ángel Zapato, un jugador importante, desequilibrante, que se viene mostrando a sus 22 añitos de edad. El ex Puma y Toluca, Sebastián Saucedo, está reviviendo su carrera con Juárez de forma espectacular. Pero llegamos al mejor secreto de Bravos. El español Aitor García. Tres goles marcados ya en Liga. El ex Cádiz y Guijón vino a México a romperla. No de paseo. Y es el hombre clave de este equipo. Aitor ya es parte del ataque juarista, pero queremos darle su lugar a los delanteros. Y aquí, aunque no me lo crean, está Avilés hurtado con 36 años de edad como el goleador del equipo. El colombiano sigue impecable y bastante letal. Un delantero que los años parece que no le pesan en su explosividad. Y no es broma, también está Santi Ormeño y ya, ya hizo gol. Y está Maurice Cotto, el verdugo de la Liga MX, que cada cierto tiempo lo mandan a la Liga Expansión. Para mí es de los atacantes más infravalorados de la Liga MX, la verdad, si es que me preguntan. Sí, los jugadores son los que ejecutan. Pero hay una mente maestra detrás. Y ese es el entrenador Diego Mejía. Está haciendo una chamba silenciosa, pero efectiva. Después de un par de años de estar como auxiliar del equipo de los Bravos, con 39 años de edad, es un técnico joven. De los de la nueva escuela que se sale del círculo en el que nos habían metido. Y se aplaude que den este tipo de chances. Bien, Bravos, que la apuesta por el exjugador de Morelia les está saliendo. Y por último, y no menos importante, obviamente, les queremos mencionar a los otros cracks que se carga Juárez. El uruguayo Nicolás Santos, el también charrúa Gabriel Oliva, el tratamundos Mono Osuna, el atacante argentino Agustín Ursi, y ojo con este, el colombiano Diego Valoyes, que apenas va llegando, pero se estrenó con golazó y asistencia. ¿Será que todo es causa de los avistamientos ovnis que ha visto por el estadio de Benito Juárez? ¿Será que los extraterrestres son bravos?